¿Qué es el libro de Job? Capítulo 5, vamos a ver los primeros siete versículos, pero sabemos que es de gran bendición y pues les pido que pongamos atención, que vayamos, me dice uno, grabando en nuestras mentes todo lo que el Señor quiere para nuestras vidas, ¿no? Sabemos que Él nos habla diariamente y que pues nosotros lo que debemos hacer es obedecer, dice uno al pie de la letra todo lo que Él nos da de las indicaciones de su palabra. Y pues ahora con este capítulo 5 vamos a continuar con este libro y pues recordemos, ¿no? Que desde el capítulo 4 este Eliafaz empieza a querer pues dar un consejo sabio a Job por todo lo que ha estado pasando, ¿no? Y pues este Eliafaz empieza con su, o bueno, continúa en este capítulo, ¿no? Con ese razonamiento, ¿no? Y ahora vamos a ver en estos capítulos que apela a esos fieles de la verdad que conocemos a través de la palabra del Señor y que fueron en épocas pasadas, ¿no? Y que estos hombres de verdad, pues todo lo que sabía este Eliafaz de ellos eran pues realmente verdades sobre el pecado, ¿no? Y que sabía que el pecado lleva a la ruina a los hombres, que la aflicción es lo, dice uno, es lo más común en la humanidad, ¿no? Es, digamos, es su suerte, ¿no? Desde que nace. Y también pues que la, durante las pruebas o las aflicciones que pasa uno, pues debe uno de saber a quién recurrir, ¿no? Y aquí Eliafaz les dice que ante las aflicciones lo primero que debe uno hacer es acudir a Dios. Quien es el único que puede y quiere ayudarlo y ayudarnos, ¿no? Porque eso sigue vigente hasta la actualidad. Ante cualquier aflicción nosotros debemos de tener, ¿no? Y pues aquí este Eliafaz estaba tan seguro de, pues sobre todo el argumento, ¿no? Que le estaba diciendo a este Job de esa veracidad. Y es que aquí, pues, sabía, ¿no? De la visión que tuvo y eso le daba más certeza a este Eliafaz para que pudiera comunicarle ese consejo a Job. Pero también reta a Job, ¿no? A que escoja quién puede darle la razón ante las quejas que tiene de esta prueba que tiene, ¿no? Ya lo vimos en los capítulos anteriores, ¿no? Todo lo que, pues, realmente su pesar que tenía ya sobre su cuerpo. Pero aquí podemos ver en el margen de este Eliafaz, ¿no? Como él dice uno, él está viendo de una forma el pecado, ¿no? Que supuestamente pudo haber cometido Job, ¿no? Y es que sabemos que el pecado, pues, es tan común ya ahora en la humanidad, ¿no? Como que se les vuelve ya algo muy normal para toda la gente. Y la gente, ahora en la actualidad, el pecado lo ve de diferentes formas, ¿no? Lo califica de diferentes formas. Y para los hijos de Dios que somos nosotros, nosotros debemos de tener, dice, un solo objetivo. Sabemos que es pecado y el pecado no tiene si es pequeño o grande. Si es azul o es verde. Para nosotros todo es pecado y sabemos que nosotros debemos de medir el pecado todos en la misma forma que el Señor nos dice. Entonces, pues, es obvio que, les digo, aquí Eliafaz estaba, pues, mirando, ¿no? El pecado que supuestamente Job podía tener, ¿no? Entonces, aquí en estos versículos, estos siete, pues, dice unas grandes verdades este Eliafaz, ¿no? Pero, la chaca todo eso por algo que Job, para él pensaba, este Eliafaz, pensaba que Job estaba teniendo un pecado oculto, ¿no? Pero, pues, eso ahorita lo vamos a ver. Sabemos que todo esto es una revelación del Señor y que todo nos lo deja para que nosotros entendamos bien toda su palabra, ¿no? Entonces, pero vamos a poner estos momentos en oración. Les invito a que cerremos los ojos, Señor. Grande eres, Padre, porque nos has permitido, Señor, tener estos momentos contigo. Tener esa comunión contigo, esa intimidad contigo, Señor, porque requerimos, Señor, en nuestros corazones siempre el estar observando a nuestro alrededor todo lo que nos rodea y sabemos, Señor, que Tú eres nuestra luz, Señor, nuestro andar diario eres ese camino recto y nosotros, Señor, debemos de tener cuidado ante todo lo que se nos presente en el mundo. Sabemos que el mundo está corrompido, Señor, y que, pues, nosotros debemos ser muy observadores ante los ataques del enemigo. Señor, te pido que Tú nos des ese discernimiento, nos des esa sabiduría para que nosotros podamos nosotros siempre poder saber cuando el enemigo nos quiere tumbar con algo que él se ha propuesto, ¿no? Y sabemos, Señor, que sin Tu poder, sin Tu fuerza, Señor, no podremos hacer nada. Gracias te doy, Señor, por ello y todo lo pongo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y, pues, vayamos, ya saben, ahora es el tema, se llama Cuidado, el cómo observas el pecado. Y, por ello, les invito a que vayamos aquí a Job 5, al versículo 1, que dice así, Ahora, pues, da voces, habrá quien te responda, o a cuál de los santos te volverás. Y aquí les digo, aquí este Eliafaz, él está viendo de un modo el pecado, ¿no? Y dice uno, es como quitar la simpatía o eliminar el pecado de la simpatía del bien, ¿no? Es como decir, ¿saben qué? Pues, si tú pecas, ya se aparta el bien de ti. También puede uno, bueno, este Eliafaz, pues, pudo haber querido decir aquí, ¿no? ¿Quién se compadecerá de tus opiniones como pecador? Como le digo, esa era la visión que tenía este Eliafaz. O ¿quién se compadecerá de tu conducta de pecador? Entonces, él, pues, le estaba achacando que sí tenía algo oculto, ¿no? Y llama, dice, ahora sí hay alguien que te responda. Tu conducta es tal que, pues, que ninguno de los santos se fijaría en ti, ¿no? Como que ya lo está redondo a que, sabes qué, eres culpable y no te queda otra más que confesar. Por eso es que estás pasando estas calamidades. Y, pues, esto sabemos que era falso, ¿no? En la vida de Job. Pero, sin embargo, es, les digo, es perfectamente cierto en relación con el pecado que vemos en general, ¿no? El pecado siempre sabemos que elimina de la simpatía del bien. Y aquí, como les digo, esto para Job no aplicaba. Ellos nunca se enteraron de lo que estaba pasando en el cielo, ¿no? Con Satanás y nuestro Dios. Pero sabían que, pues, todo tenía él un porqué, ¿no? Y aquí, pues, él le dice que, ¿quién le responderá más, no? Y, pues, Job, después de la revelación que le acababa de dar, según a este Eliasab. Entonces, pues, estaba, pues, se sentía, como dicen, muy presuntuoso, ¿no? Porque él estaba muy seguro que todas esas visiones que se le habían presentado en la noche y, aunque lo revisaron, era de parte de Dios, ¿no? Y dice uno, pues, ¿a quién le pedirás, no? Esa respuesta que él quería. Y esta pregunta, pues, es buena ahora y muy oportuna para nosotros en la actualidad, ¿no? ¿Por qué? Porque dice uno, ¿a quién se volverá usted a pedir ayuda? ¿A quién nos vamos a acercar a pedir la ayuda? Que cuando se nos presenta un problema, ¿no? Dice uno, aquí, pues, dice, ¿a qué santos, no? Y no vamos a ver a un, figurativamente, a una estatua muerta, ¿no? O una estatua de eso. Si nos estaban adicionando, ¿a quién debemos de recurrir? Precisamente, era la pregunta que estaba haciendo este Eliasab. Entonces, debemos de estar nosotros bien conscientes que ante las pruebas que eso, debemos de recurrir primeramente a nuestro Dios, ¿no? Sabemos que Él es santo. Pero también a todos los hermanos que creen en el Señor. ¿Por qué? Porque son santos. Sabemos que somos ya apartados para el Señor. Entonces, nosotros debemos de buscar siempre la ayuda de alguien que pueda ayudarnos, ¿no? Entonces, dice uno, ¿a cuál santo se dirigiría usted en el caso de que estuviera pasando algún problema, no? Creo que dentro de la congregación hay personas, pues, dice uno, sabias, son ancianos de la iglesia, son líderes de la iglesia y que puede uno recurrir ante cualquier angustia que pueda uno tener, algún pesar, podérselo comunicar y poder, dice uno, pues, obtener esa ayuda tan necesaria, ¿no? Amén. Y vayamos al dos que dice, es cierto que el necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Y aquí, pues, es la palabra del Señor, dice uno, es tan veraz que dice uno, dice, cuando nosotros realmente, complacemos a nuestras pasiones, realmente nosotros destruimos nuestra felicidad, ¿no? Porque aquí, pues, son pasiones que dice uno, hacen daño, ¿no? Aquí dice uno el necio, la ira, los codiciosos, la envidia. Entonces, eso realmente daña todo lo que nosotros podamos tener como persona, el tener estas pasiones, ¿no? Realmente nos destruye, nos quita la felicidad. Y aquí, pues, les digo, aquí este Elifaz estaba, pues, realmente insultando a Job, ¿no? Le quiere hacer creer que él realmente es un hombre, pues, malicioso, un hombre con algún vicio y que esto lo está matando, ¿no? Y que este hombre envidioso, cuyo, pues, dice, rancor, no sé, le está achacando todo esto a Job, ¿no? Que por eso lo está matando, ¿no? Lo está pasando por estas pruebas. Y, pues, dice uno, a pesar de que Job, ¿no? Aquí, pues, él es el, digamos, el actor principal, pero en sí en el contexto, bueno, en el texto sigue siendo una gran verdad lo que está diciendo Elifaz, ¿no? Dice la envidia y el Señor dice, la envidia mata al tonto. Y es verdad, la envidia es un problema que tiene uno interno por la prosperidad de otro, ¿no? Es un, pues, un buen significado eso. Es un problema que tiene uno interno porque es la... Se da cuando alguien prospera más que uno, ¿no? Y dice uno, ¿cómo es posible que él esté prosperando y usted le está yendo muy bien y eso? Y de ahí viene el problema, ¿no? De la envidia. Dice uno, hay... Aquí, como lo estaba mencionando, este, Elifaz, que hay, pues, también otros sentimientos, ¿no? Puede haber malicia, orgullo y que realmente, pues, son vicios que se asemejan, ¿no? Pero en relación a esto, dice uno, pues, la envidia, dice uno, parece como si no tuviera un límite. Estos que acabamos de mencionar, pues, son principios, dice uno, que se terminan cuando llegan a obtener el resultado deseado ellos, ¿no? Pero la envidia, creo que esa, dice, es indefinida. Y ¿quién no ha sentido envidia a veces? Es tan fácil, dice uno, sentir envidia de otros porque así es el ser humano. Se siente envidia, dice uno, a veces de todo. Porque ya el vecino tuvo un carro mejor que el mío. Porque hasta, por desgracia, en la iglesia hay envidias de que a veces algún hermano es tomado en cuenta para ciertas actividades y a uno no. Y infinidad de cosas que le digo. La envidia, dice uno, pues, es indefinida, ¿no? Por cualquier motivo a veces siento una envidia. Y le digo, no nada más es en el mundo secular, sino también en la iglesia. Por desgracia se ha vivido muchas envidias y que han acabado realmente con las iglesias. Entonces, pues, debe uno de tener cuidado, ¿no? Tratar de desechar todo este mal sentimiento que es la envidia. Entonces, debemos de, dice uno, ni pensarlo, no hay que desecharlo por completo, ¿sí? Amén. Y vayamos a tres que dice, yo he visto al necio que echaba raíces y en la misma hora maldije su habitación. Y aquí también, ¿no? Dice uno, a veces somos muy observadores en cuestión de que observa uno al vecino, a algún familiar, a algún hermano de iglesia, ¿no? Y somos en ese aspecto muy observadores. Pero aquí está hablando que dice que el necio echa raíces y que realmente dice uno, ve uno prosperar y crecer a estas personas, ¿no? A pesar de que, pues, hacen mal y puedo nosotros, como seres humanos, catalogarlos que, pues, que son malvados o que son envidiosos y que pueden tener todos, dice uno, las cosas que no nos agradan y prosperan. Y dice uno, a veces hay un reclamo, ¿no? A veces hace el Señor, ¿por qué este que hace todas las cosas mal? Le va tan bien. Está mal contigo, Señor, y sin cambio yo, que estoy cada ocho es en la iglesia, estoy tratando de trabajar para ti, no falto. Infinidad de cosas ponemos nosotros por delante y ¿qué pasa? Vemos que ellos siguen prosperando, ¿no? Y a veces es un, dice uno, esto de la que prosperan no es, digamos, un pequeño lapso de tiempo, sino que a veces se alarga, ¿no? Para muchos dicen, es de que echan raíces, pues, afianzan en sus cosas y siguen prosperando y prosperan y durante mucho tiempo, ¿no? Pero aquí, dice uno, el fundamento en sí realmente dice que es sobre el texto que dice, ¿no? Que echan raíces. Y uno lo ha visto. Hay muchos insensatos que realmente, dice uno, se arraigan tan profundo y eso, y es difícil que los lleguen a tirar, ¿no? Y pueden, dice uno, todos estos malvados pueden soportar muchas tormentas, pueden llegar vientos fuertes, como dicen, y no los toman. Son, como dice uno, a veces como robles fuertes, ¿no? Pero, dice uno, están tan arraizados que soportan mucho, pero llega todo un tiempo, ¿no? Y aquí, pues, este afaz le estaba diciendo que sí, que todo tiene un, todo insensato tiene un tiempo, ¿no? Pero que el mal finalmente caerá sobre ellos, ¿no? Aunque estén muy arrasgados. Y les digo, todo esto es verdad, porque sabemos que todo, nosotros a veces, les digo, tenemos esa inquietud de por qué prosperan, ¿no? Pero al final les llega, dice uno, su corrección, y nadie está exento de todo eso. En la palabra del Señor lo podemos ver con David, ¿no? Que también sintió esa inquietud por la prosperidad de los malvados. Y lo escribió en uno de sus salmos, en el 37, del 35 y 36, dice así, Yo vi al impío sumamente enaltecido y que se extendía como la orel verde, pero el paso, pero él pasó y aquí ya no estaba. Lo busqué y no lo hallé. Y, pues, les digo, David aquí también, él se preguntaba por qué los malos prosperaban, ¿no? Mientras que los buenos dicen no. Y dice uno, creo que eso se sigue viendo en la actualidad y seguimos nosotros, parecemos como si estuviéramos viviendo, fuéramos nosotros, David, ¿no? Que nosotros observamos el por qué ellos sí y nosotros no. Ellos que están haciendo mal y prosperan. Y uno que dice uno, pero debemos de tomar nota, ¿no? Que finalmente Dios, dice uno, al final derriba a todos los malvados. Porque sabemos que tenemos un Dios de tiempos perfectos, un Dios que no tiene prisa y que tarde o temprano, él los va a derribar, ¿no? Dios va a actuar conforme a su voluntad. ¿Por qué? Porque dice uno, a veces nosotros queremos que se actúe de inmediato, ¿no? Pero Dios, dice uno, Dios va a actuar en el momento preciso, ¿no? Dios va a derribar a esos impíos cuando él lo considere apropiado, no cuando nosotros lo solicitemos, ¿no? Sabemos que es un Dios eterno, él tiene toda la eternidad por delante. Dice uno, a él no le corre el tiempo. Entonces, eso es lo que nosotros debemos entender. Y aquí, pues, les digo, este Eliafaz estaba realmente clasificando a Job como uno de estos insensatos, ¿no? Que había echado raíces y que estaba floreciendo, que había estado floreciendo antes de ser derribado. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿no? Empezamos el libro que era bendecido, tenía todo, era rico, era muy respetado por ser uno de los principales de ahí donde él habitaba. Entonces, todo eso realmente, pues, aquí se lo estaba recalcando este Eliafaz, ¿no? El por qué, dice uno, estaba floreciendo, estaba llevándosela suave y de momento, chas. Entonces, le digo, le estaba tirando con todo este Eliafaz a Job. Recordándole, dice uno, paso a paso de todo lo que él había venido sufriendo y que esto era por culpa de su pecado. Entonces, pues, dice uno, a veces nosotros catalogamos algo que no sabemos. Que damos alguna, queremos dar una respuesta o dar una certeza de que todo lo que está pasando es porque tiene algún pecado. Y no, lo vamos a ver ahorita en estos versículos, vamos a ver que no es así. Dice, del 5 al 7, dice, sus hijos estarán lejos de la seguridad, en la puerta serán quebrantados y no habrá quien los libre. Su mies comerán los hambrientos y la sacarán de entre los espinos. Y los sedientos beberán su hacienda, porque la aflicción no sale del polvo ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace con la aflicción. Y les digo, y esta es una gran verdad, el ser humano, dice uno, ha nacido para meterse en problemas. Realmente, dice uno, no se puede uno poner en debate que si sí o no. Sabemos que la familia humana sufre muchas adversidades a través de su vida, ¿no? Sufre aflicciones, calamidades, penas, sufrimientos, ansiedad, preocupaciones. Realmente dice uno, la paz, pasa uno por todo eso, ¿no? No ha habido un ser humano que realmente no pase. Y realmente, pues es, es, dice uno, es normal. ¿Por qué? Porque dice uno, solito el hombre se va al matadero, se va al hoyo. Con el simple hecho de nada más de ver las noticias. En serio, dice uno, a veces ya no quisiera uno ver las noticias. ¿Por qué? Porque ya sean las noticias por la tele, por el periódico, por las redes sociales. En tiempo de sequías estuvieron graves los incendios. Hubo pérdidas humanas de todo. Hubo. Ahorita que están pasando las lluvias, hay inundaciones, hay pérdidas de vidas. Sufrimiento de familias completas por las inundaciones, las guerras. En el mundo tenemos ahorita guerras, hay rumores de guerras también. Y les digo, para todas estas calamidades, ni hay raza, ni color, ni estatus social. Realmente, ni dice uno, ni realmente dice intelectual, ¿no? ¿Por qué? Porque todos, todos, dice uno, todo el ser humano comparte la suerte de todo esto. ¿Por qué? Porque sabemos que se ha caído en pecado. Y sabemos que nadie está exento o inmune al dolor, al sufrimiento. Dice uno, ante todas estas adversidades, dice uno, las lágrimas, pues son universales, ¿no? Todos sufrimos y realmente, pues es triste, ¿no? Sabemos que básicamente los problemas, el sufrimiento y el pecado, ¿qué es? Es el resultado de la desobediencia a Dios. Y eso, también el Señor nos lo dejó bien claro en Isaías 48.22, que dice, no hay paz para los malos, ha dicho el Señor. Entonces, todo esto se debe a toda esa desobediencia que hemos tenido en contra de Dios. Realmente. ¿Y qué ha hecho el hombre? El hombre ha tratado siempre de edificar una utopía, ¿no? O podemos llamarle un plan, un proyecto, una doctrina, un sistema, como quieran ustedes llamarle, contra el pecado. Pero que no esto, todo esto, lo que el hombre se ha propuesto para tratar de calmar o hacer que el pecado sea, no lo va a detener. No puede uno, dice, tener un reino de paz, si no tenemos al príncipe de paz, que es nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, realmente, todos los problemas que rodean al ser humano y a los justos que hoy sufren, realmente, y los hijos de Dios, pueden, tienen problemas. No, dice uno, nadie se escapa. El que no cree en el Señor, ni los hijos, ni los siervos, todos, realmente hoy, se pasan por los problemas. Y lo que nosotros debemos de tener es a nuestro Señor Jesucristo. Es el único que nos puede traer paz a nuestras vidas. Lo sabemos los que conocemos de Dios, los que conocemos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos va a traer paz y tranquilidad ante todas estas adversidades. Y es que, como dice uno, aquí en el último versículo, ¿no? Dice, como la chispa que se levanta para volar por el aire, dice, así es el hombre que nace para el fin. Y este es un punto, ¿no?, que se conecta con el que acaba uno de decir este lea paz. Los problemas no llegan al hombre, dice uno de la nada, ¿no? Vienen como un juicio de Dios. Los problemas siempre nacen porque el hombre los ha sembrado. Y eso, eso es lo que está cosechando el hombre. Problemas, aflicciones y todo eso. Dice, y pues da a entender, ¿no?, que dice, así como la chispa se levanta para volar, pues así es el hombre, ¿no?, que nace para la aflicción. ¿Por qué? Porque es tan fácil decir que los hombres pecan y merecen esa aflicción. Y sabemos que cuando pecan, vienen las angustias, vienen las... A eso viene todo lo que hacemos cuando caemos en el pecado. Y les digo, a veces los problemas les llegan también a los hijos de Dios a causa, no de pecado. A veces, dice uno, alguien nos hace esa observación, ¿no? Pues tú, Chanson, te está pasando esto porque cometiste un pecado. No, a veces son, digamos, pues tomas de decisión equivocadas, ¿no? Es una, digamos, la decisión mal tomada y no nada más puede suceder en lo espiritual, puede suceder en lo profesional, ¿no? En el trabajo, cuando se toma una decisión mala, pues una consecuencia también, dice uno, no puede salir del trabajo como uno quiere. O hasta en el matrimonio, ¿no? Cuando no sabe uno escoger a la esposa, a la larga, vienen las consecuencias. Hay problemas en el matrimonio. Y dice uno eso, las consecuencias van a ser por mucho tiempo, ¿no? Porque si dice uno, elegimos mal, pues va a tener unas consecuencias, ¿no? Entonces, eso es lo que les digo. A veces no es porque está uno, dice uno, hayamos cometido un pecado, ¿no? Si no, son tomas de... A veces, otras veces los problemas vienen porque sí provienen de una disciplina por parte de nuestro Dios, ¿no? De nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es algo que nos va a realmente a beneficiar. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y las Escrituras nos los enseñan bien claro, ¿no? Que si hay una corrección por algo que hayamos hecho, viene de parte de Dios. Y en Hebreos 12.6 nos lo dice bien claro porque el Señor dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Entonces, debemos de tenerlo en cuenta, ¿no? Los problemas o dificultades sabemos que tienen un propósito para enseñarnos a ser pacientes y a confiar en Dios. Por eso dice uno. Y también el apóstol Santiago nos lo dice, ¿no? Que dicen en Santiago 1.3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, hay un resultado, ¿no? Entonces, nosotros debemos de ver el pecado, medirlo todos los que creemos en el Señor. Dice, uno es un estándar. No podemos hacerlo menos, no lo podemos hacer mal. Entonces, debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Amén. Y pues hemos concluido y les invito a terminar esto con una oración. Cerramos nuestros ojos, Señor. Señor, gracias por permitirnos estos momentos. Gracias, Señor, porque hemos aprendido de ti, Señor. Y sabemos que el pecado, Señor, nosotros por costumbre, por, a veces, por, tan habituado nos hacemos en este mundo de pecado, Señor, que caemos, Señor. Te pido que tú nos guardes y nos protejas, Señor, y nos perdones cuando lleguemos a caer. Gracias te doy, Señor, por ello. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y pues nos vemos.